La Guardia Civil y la Policía Nacional han abortado la entrada en Europa de 498 kilos de cocaína que viajaban ocultos en un contenedor interceptado en el puerto de Algeciras. En la operación se ha detenido a nueve personas y se han intervenido en nueve vehículos de alta gama, diversas armas, 55.000 euros en efectivo, soportes informáticos y abundante documentación. Los investigadores han podido constatar que la red contaba con ramificaciones en otros países para introducir grandes cantidades de droga por Europa, a través de los contenedores que llegaban al puerto de Algeciras. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil de Argentina La Guardia Civil de Argentina Gracias por ver el video.